Acá en la calle 56 con carrera 14, donde el 22 de diciembre a las 11.40 de la noche flotó el reformador que hace días estaba presentando fallas. Lo instalaron el día 30 de diciembre, luego el 5 de enero se volvió a dañar, a reventar y hasta el momento no hemos tenido respuesta a ninguna de las autoridades competentes. Estamos acá decidiendo que se nos exija ese derecho a vivir desde esta comunidad, porque en verdad que tenemos ya tantos días con oscuridad, sin poder disfrutar de lo que debe ser, tener luz, tener los alimentos tan helados, los reservados, y hasta el momento es el futuro laboral que hemos tenido en la comunidad. Hacemos nuevamente el llamado ciudadano gobernador Adolfo Pereira, al ciudadano alcalde Luis Jonás Reyes y el presidente Corpoelecto, para que se aboque ante esta emergencia que tenemos, ya que el día 30 de diciembre explotó el transformador que hace vida a más de 70 familias. Fue colocado el día 30 de diciembre y luego el 5 de enero volvió a explotar. Vinieron empleados de Corpoelecto, los retiraron y hasta el día de hoy no nos ha dado respuesta. Se les agradece que se pongan el corazón en la mano para que vengan a solucionar nuestro problema, que es un derecho de todos los venezolanos. Aquí hay personas que sufren de cáncer, discapacitados, pacientes renales. Aquí hay muchas personas que hacen, tienen necesidad, tenemos necesidad de la luz. Así que...